¡Bienvenidos a G.M.L.O.S! Hoy les traemos el 24 horas comiendo rojo y morado ¡G.M.L.O.S! ¿Por qué? Ok, vamos a explicarles rapidísimo ¿Viste como los imité? Sí, perfecto Está igualita la voz, yo los escucho, yo los conozco Pues resulta que aquí la señorita ya hizo el 24 horas comiendo morado Porque técnicamente ya grabaste todos los videos morados No, todavía me faltan, así que suscríbete de cara Y al mío también No, al mío primero Entonces decidimos hacer el 24 horas comiendo el color del otro Como recordarán, yo tenía el cabello rojo, así que escogí el rojo Así que acompáñenos a comprar todas las cosas que vamos a necesitar Para comer durante un día completo de un solo color Oigan, la verdad es que se va a estar bien difícil en mi caso Yo ya lo hice hermano, sí se puede Voy a poner mermelada, la mermelada es roja A mi opinión es morada, así que lo usaríamos No sé la misma, solo que, bueno, no sé La verdad es que no sé Chicos, ahorita tengo una experta aquí en el morado El problema es que ella ya grabó en su canal un video de comiendo todo morado Y está muy difícil, yo le dije Tratamos de hacer que se repita lo menos posible Pero pues son las mismas cosas moradas al final O sea, me pregunta que si hay papitas, galletas, color morado Porque recuerden que no es el empaque, es la comida y hay hasta azul O sea, los paquets azules, pero son azules Sí, es que los empaques son bien fácil Y morados no La verdad, pero no Está muy difícil esta Oigan, voy a cambiar esto por la chip Porque me gustan más las chips que todas estas Y unos pecahuatos Ay, yo bien piñada Miren, en cuanto a jugos está más sencillo Porque jugos sí hay varias cosas moraditas Pero a ver qué ¿No saben lo molesto que es tener esta plebe? Diciendo cada rato que está bien fácil el reto Tiene como hora y media diciendo Ay, está bien fácil, todo es rojo Ok, chicos Ya está listo Oigan, gastamos un chorro de dinero Oigan, esto está bien cara la vida No, es que igual la casa la teníamos ya que no teníamos limpiador De aromatizantes El carro también necesitaba aromatizantes Compramos un trapeador Entonces fueron otras cosas Y rastrillos O sea, fueron muchas cosas Pero aprovechamos para comprar Pero definitivamente lo más difícil fue para mi hermano Que se estaba volviendo loco allá adentro O sea, mi hermano llegó diciendo Uy, este, este, este Y yo, ey, 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 chiquito ¿Verdad que sí hay muchas cosas moradas? Sí, hay muchas cosas Pero el chiste del video es que la comida debe de ser morada No el empaque, por eso se vuelve difícil Y en realidad el color rojo sí estuvo muy fácil Porque el chamoy es rojo Es que la comida La comida mexicana mucho es roja El pozole, chiladas, todo Pero bueno, chicos Ya tenemos todo acá atrás Vamos a la casa a cocinar Y una vez comprada las cosas Acompáñenos en este 24 horas comiendo el color del otro ¡Buenos días! Hermano, despierta Oigan, estamos bien dormidos Estamos bien dormidos Pero pues ya Hoy empieza el 24 horas comiendo rojo Y morado Ya fuimos a comprar las cosas Ya tenemos aquí Ya estamos listos para empezar con el día Y con el desayuno Tenemos muchos colorantes Así que vamos a pintar mucha comida hoy Que igual la idea es que se pinte lo menos posible Que todo sea natural Pero hay cosas que es imposible Yo en este caso voy a hacer hot cakes ¿Tú? También Me copió Me copió No, es que sí voy a hacer hot cakes Poquitos Porque necesito llenar Pero voy a comer yogur con frutas Y licuado Y todo va a ser morado Veremos qué tan rojo y morado nos sale ¡Acompáñenos! Tenemos la mezcla Ahora vamos a repartirlo en dos partes iguales ¿O quieres más o menos? Yo quiero como dos Ok Entonces vamos a repartirlo en dos partes Y ahora viene lo interesante chicos La coloreada Eso ni es para un hot cake Esto Esto Donde yo trabajaba Que servía como para 40 responsables No, estás tonto Échale más 40 comían de esto hermano Échale más Gracias Estos son los colorantes que yo compré en el video que hice 24 horas comiendo morado Y utilicé bastante Hermano, recomendación El morado es estos dos fusionados Y vean Está llenito Pero como yo en esta ocasión voy a hacer puro rojo Pues nada más voy a utilizar el colorante rojo Y vamos a ver que tan bien se mezcla Vamos a ponerle dos gotitas para el principio Porque neta sí pigmento un chorro Vamos a revolver Vean Les dije que sí Estaba potente el color Dos gotitas más Diría el gucine Es que le Siempre me acuerdo del gucine No soy de los de cocina Ok Mi hermana ya es la experta en pintar hot cakes Al parecer Tres Tres Ahora las voy Uno Dos Tres Cuatro Ahí está A mí la verdad es que me gusta el resultado Sí se me hace interesante Eso No Eso se me ve como más gris Tú confía en mí hermana Confía en el proceso Confía en el proceso Disfruta el resultado Acá está le digo la chupatruza 5000 Oye nos estamos dando cuenta que se ven nuestros calzones atrás Por un demonio Y vean que bonito está quedando mi hot cake Ay no también no es que se nota más los quemados en el mío que en el tuyo Por el color Es feo Es muy feo Y ya hice mi primer hot cake Que se ve muy bonito Ahora Mi parte favorita La fruta Yo sé que la ven verde Pero la sandía es roja Así que ya Lo partí Voy a poner aquí Sandillita Y frambuesas Que también son rojas Las frambuesas se lavan Yo voy a hacer un experimento Yo quería yogur Porque no voy a llenar con tres quequis Entonces Vamos a ver si se puede pintar el yogur A mi parecer debería Nada me dice que no se debería el poder Parece cemento otra vez No se va a quedar bien Mira 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 Ah Güey compré esto Porque según yo Aquí se ve morado Y ahorita que lo abrí Se ve muy rosa No Pues dámelo A ver Es que si lo bate Sale lo morado ¿Cómo es eso? No No es morado Si le he hecho colorante Ay hermana ¿Cómo le vas a echar colorante? A ver ¿Qué sabe? No pues no puedo Porque no es morado Fáralo tú Es más rojo que morado Ah que la bestia Ah si está muy bueno Voy Ahora La bebida Con mi experiencia Del video pasado Porque yo me volví una experta En comiendo 24 horas Con un solo color Compré Fresas congeladas Y pues básicamente Voy a poner las fresas aquí No creo que se haga rojo 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 Más bien va a ser como un rosita Pero le vamos a hacer la lucha Así que Hola ¿Cómo están? Oigan chicos Ya toca el almuerzo Le voy a decir la verdad Acá en México No suelo acostumbrarse A comer almuerzo Pero pues queremos hacer el reto bien Así que tenemos que comer almuerzo Y quiero que vean Mi gran almuerzo morado Güey Que coraje La verdad estoy batallando muchísimo Para hacer comidas moradas Mis respetos para mi hermana Que ya hizo este reto Y que lo pudo hacer a la perfección Porque se los juro Es muy complicado encontrar comida naturalmente morada Ahorita creo que en la comida Me voy a rifar Tengo una idea de que quiero hacer Y siento que va a estar chido Pero vean mi almuerzo Mira nada más Una gelatinita morada Y esto que es puré de bebé Tengo mis dudas Yo sé que hay gente a la que le encanta comer De que comida de bebé Así de No sé cómo se llama Puré Puré de bebé Pero a mí en lo personal no me gusta Y esto es de pasas No me gustan las pasas Yo no paso las pasas Ando con todo ahorita Bueno Vamos a ver a qué sabe La gelatina no hay tanto misterio Esta sí Está rica Esto es lo más rico que he comido en todo el día Ahí está rica Esto es lo más familiar que he comido en todo el día Esto sí sabía que sabía Y esto A ver A ver Pues si lo come un bebé debe estar bueno ¿No? Yo creo que los bebés son bañositos Los bebés no les gusta cualquier cosa Entonces Debe saber rico Huele a pasar Ah no está malo No está malo No está malo Pero Es que la textura wey Porque siempre comen Está todo pastoso así Yo entiendo que los bebés no tienen dientes No pero Pero pues No puede que así no tengo que quedar Pues los bebés en teoría Ay no está raro No prefiero la gelatina O sea sí me la voy a comer Porque Soy un tragón En cuerpo de flaco Pero Aún así ¡Holi! Oigan pues ya nos vinimos aquí a la casa a grabar Y la neta yo ya tengo hambre No sé si mi hermano Ya se comió su comida De Pues entre comida vaya Pero Yo vengo por un plato Porque El empaque de lo que voy a comer Es morado O sea El empaque Vienen los dos colores del reto Rojo y morado Pero en sí la comida es roja Ya me conocen ustedes Saben que yo soy mucho de chucherías Me compré estas Que son como cacahuates Que híjole están Deli deli Y obviamente son rojas La vera verdad Lo agarraría De la bolsa Pero yo sé que ustedes Me van a regañar Y me van a decir De que dale Eso no es rojo Así que vean Para que vean Que si es rojo Éjole Éjole Rico Rico Ay no Estos cacahuates Están Deliciosos Neta Yo los amo Ay no amigos Es que comimos Bueno desayunamos Como a las 10 11 No me acuerdo Entonces ya ahorita Ya es la una Y me da hambre Pero Estos cacahuates Me teletransportan A la secundaria Nosotros Pedíamos estos cacahuates Con esquite Ya sé Van a decir Ayale Está medio rara la combinación Pruébenos con esquite Y es la cosa más Deliciosa del mundo entero O sea neta Está delicioso Pero si Son estos cacahuates Así que Antes de comer Me voy a acabar esto Hora de la comida Por fin Por fin No saben lo que tengo Esperando esto Porque en verdad Me tiene muy emocionado Las cosas que tengo Planeado Cocinar Y más bien Es el proceso De cómo se va a pintar La comida Ahorita les voy a platicar Cómo Ok chicos Para cocinar Como se debe Tenemos que tener Un outfit de cocinero Así que vamos a ponernos El mandil Más épico del mundo Vean nada más Me encanta este mandil Me encanta Pero bueno chicos Tengo una idea De qué quiero cocinar Que está todavía En mi mente Espero funcione Vi los comentarios Del video de mi hermana Y decían que la col morada Pinta así naturalmente Las cosas Entonces A mi forma de pensar Si agarro agua Agua hirviendo Le echo col morada Se va a hacer morado Y después con esa misma agua Agua y arroz Debería funcionar En mi mente Tiene sentido Y también vamos a pintar Con colorante puré de papa Y vamos a ponerle Estas papitas que encontré Que son moradas Pero sí Vamos a ver qué tal queda Tengo un poquito de dudas Sobre el sabor gente Porque a mí en lo personal No me gusta mucho El sabor de la col morada Pero Venga Venga es un día Es un día Y tiene que ser todo morado Así que veamos si funciona Voy a sacar Todas mis habilidades de chef En este momento Vean No sé si se nota en la cámara Pero nada más lavar la col Se ve Se ve azul el agua Wey ¡Ah! ¡Sí! ¡Va a funcionar! ¡Tenemos agua morada! ¡Ju, ju, ju! Soy una Soy una eminencia Wey Estoy muy emocionado ¡Sí! ¡Me salió! Tengo agua morada amigos Ahora Hay que ver cómo hacer el arroz Con esa agua Esperemos que el arroz absorba En mí En mi teoría Así A ver si alguien de aquí Que está viendo es chef Dígame si tengo sentido Lo que estoy pensando Pero pues el arroz absorbe agua Wey Por eso se hincha Entonces en teoría Si el arroz es blanco Debería absorberlo morado ¿No? No sé Creo yo Espero Así que Vamos a ver Vamos a ver qué sale Chicos estoy muy feliz Porque vean ¡Sí! Se pintó A ver Entiendo que no es un morado Muy intenso Pero pues con lo blanco del arroz Como que se diluyó un poquito Pero aún así Si se pintó el arroz No sé que sepa No lo he probado Pero quiero enseñarles El platillo final A ver Se ve mucho peor De lo que es Esto de acá Es puré de papa El puré de papa Le eché colorante Y vean Quedó horrible Y el arroz con papa El problema fue que la papa Se le quitó el color Vean Se hizo amarillita Cuando era morada O sea no lo entiendo A lo mejor ya absorbió el color El arroz No lo sé Le quise echar poquito atún Al arroz Para ver si se pintaba Pero no se pintó Y siento que ya pintar el atún De por sí wean No se ve rico O sea la comida no se ve rica Como para todavía echarle Pescado pintado de morado Entonces como que no Pero vamos a probarlo A ver que tal sabe A ver de Atomar Me traje esto Que es un pavolín morado Entonces es morado De toda la vida No nada más Pero ahora Vamos a probar el arroz Que es lo que me tiene Más tenso A ver Pré de papa según yo Debe saber bueno Porque es la misma Solo que con colorante Y el colorante no tiene sabor Ay Se me coló poquito Del arroz Y el arroz Sabe a col morada Ay no me gusta la col A ver Probesito Ok Pensé que sabría más mal Sabe a arroz Poquito Tiene un leve sabor Como a col morada Pero sabe a arroz No sabe a tanto Y ya mezclado Sabe muy bueno Está bien Está bien Me estoy dando cuenta Que no se ve tan morado En cámara Como se ve en la vida real Se los juro que A ver Es que yo creo que es la luz Pero si se ve moradito Leve Tiene un leve tinto morado O sea No se ve rico obviamente No se ve No No se ve malo Se ve malo Muy malo Pero es morado Que es lo importante Además se ve peor de lo que sabe La verdad No está tan malo No está tan malo Tanto O sea no está rico Pero tampoco tan malo Llegó mi momento De hacer mi comida La verdad Siento que estoy Disfrutando demasiado Este video Porque hay mucha comida roja Y de la que me gusta Entonces no estoy sufriendo Nada como él Él sí está sufriendo Oigan Pero vi la comida De mi hermano Estaba en junta Mientras él estaba haciendo Y el puré de papa Me dijo que estaba muy rico Y yo sé que el puré de papa Ahorita es amarillo Pero probé poquito Poquito nada más Y no mancha Lo delicioso que está Así que creo que También voy a Ponerle un poco de colorante Al puré de papa Por cierto Es amarillo Porque nomás pinté poquito Para mí No creen que comía amarillo No miren Para que vean Aquí está Aquí está la prueba O sea mi hermano hizo todo Pero nada más pintó Lo morado Lo que se iba a comer Entonces yo voy a agarrar También una parte Y pues voy a pintarlo rojo ¿Puedo pintarlo en taxu si quieres? Bueno sí Pero papa Ah sí pues sí No sé Pero bueno No va a ser mi comida principal Mi comida principal Ya la estoy haciendo Voy a hacer Sopa Sí sopa Al principio era pasta Pero no había pasta Pasta de fideo Ni de espagueti Sino había pasta de ¿De qué es eso? De codito ¿De verdad? Es sopa de codito Pero le voy a poner Esta Ya quedó esto Que evidentemente No es rojo Pero Y ahí está Ahora sí Vamos a poner La pastita Y la vamos a hacer Roja Ok No quedó tan rojo Pero sí está rojo Ahora Voy a ponerle Colorante Al puré de papa Oiga Quiero que sepan Que en este reto Lo estoy entregando Todo Estoy entregando El alma Y lo estoy haciendo Todo al pie del cañón Ahí les va Porque estoy con el cabello mojado Porque literalmente Acabo de terminar De hacer ejercicio Pero En vez de tomar Agua natural Que no hagan esto Normalmente Si tomen agua natural Para hidratarse bien Cuando estaba haciendo ejercicio Me tomé Esto Color rojo O sea Todo el día He estado comiendo Y tomando Puras cosas rojas E incluso Al hacer ejercicio Hora de la cena Por fin Me estoy muriendo de hambre No tienen una idea O sea La comida estuvo bien Hasta ahí No estuvo rica No comí en cantidades excesivas Porque la verdad Esto de comer un morado Está siendo muy difícil Amigos Y ahora Me va a tocar hacer la cena A mí O sea A hacerle a mi hermana Su cena Y la mía Porque soy un excelente hermano Amigos Y aparte compré esto Que son Es un cereal Que tiene muchos colores Y aparte del morado Pues nomás separo las rojas Y ya Dos cereales en uno Pues hey Soy una mente maestra Así que acompáñenme Las próximas tres horas A separar cereales Esto va a estar más difícil De lo que pensé Y después De casi media hora Estando separando Cereal por cereal Tenemos este Gran banquete A ver Me cansé Ok Eh güey Tengo hambre Ya me cansé No literal Llevo como media hora Y es muchísimo Pero vean Vean nada más La gran cantidad de cereal Que logramos conseguir Para mi hermana Para mí De hecho Ya se lo vamos a dar ¿Qué tal la cena Que te hice? Yo no quiero esto ¿Por qué? Porque se ve feo ¿Claro que no? Claro que sí Se ve súper delicioso Vean Me cansé poquito No grabé su reacción Porque eso lo grabamos Para TikTok Pero Pero lo quiero probar Pruebanlo Pruebanlo No con la cuchara No seas ¿Qué somos bárbaros? Hombre loco No, no Si bien dicen Y antes casábamos Mamutsi Vean Esta gente bárbara ¿Compresa cena para ti? Sí Roja Ay yo nomás compré cereal Ay Para que veas Ey Mente en un tamal morado Cuando tú vas Yo ya vengo Y con tacones Cuando tú vas Comprando chicles Yo vengo haciendo bombitas ¿Qué? Ay es cierto Y aparte de los seis Solo me puedo comer dos Qué rico Estoy hasta el pito amigo Estoy ya Molestísimo ya Bien aguita Bien Triste Si se ve bien Recato Sena hermano Estoy feliz con este reto Sigo yo de cenar Vean Vean lo que compré Son literalmente Tamales rojos ¿Será que está enchiloso hermano? Del uno al diez ¿Qué tan bueno crees que va a estar? Yo no le tengo mucha fe Es que No sé No, no Nomás como tamal de elote Yo creo Tengo curiosidad de probarlo Es salado Es salado Y una vez probé yo el tamal de fresa Y no está tan malo No a mí no me gusta Es el rosita Ajá Lo más seguro es que esté bueno Se ve Ok ¿Qué es eso blanco? Bueno ya Pues no huele mal Bueno ya Vamos a Ligeramente huele como a puerco Como a chipote Bueno vamos a Vamos a probarlo De una vez Dice que 60 segundos Oigan compré dos Uy Este está medio raro Ahí está Ahí está Compré dos tamales Pero la neta Primero me voy a comer uno Porque capaz si no me gusta Pero dije Ay no me voy a llenar con uno Y de tomo sobró comida Del mediodía Entonces pues depende Si no me gusta Pues ya Como de lo del mediodía Vamos No No Esto no quiero No quiero eso No quiero eso Oigan pues la quiera Está aquí a un lado Tal vez huela bien Porque vean Vamos a probarlo ya de una vez No tiene nada de adentro Tiene caliente ¿Sabes a qué sabe? A salchicha ¿Sabes a salchicha? No está malo De hecho sí me gusta Con frijoles puerco Sabría delicioso Pero pues los frijoles puerco No son rojos Así que está bueno ¿Sabes a salchicha? Pruébalo ¿Sabes a qué salchicha? A la que comprábamos antes Que tenía su ¿A natal? A eso sabe Entonces pues ya cené Me comí el tamal Comí un poquito de pasta De mediodía Y ahorita Vean lo que estoy comiendo Les voy a enseñar ¡Tarán! Es manzana con chamoy Puse chamoy Para tratar de camuflajear Lo amarillito Que tiene la manzana Pero sí es manzana roja Ahí está Para que vean Que sí es manzana roja No me ojen Y pues le puse chamoy Para tratar de Como les digo Pintar esto Pero nada más se logró con uno Así que Voy a comer esto Y bueno amigos Ahora sí con esto Terminamos el 24 horas Comiendo morado y rojo Qué difícil fue amigos Es horrible No es tan difícil Oye comer morado Es imposible Sí En verdad batallé He comido muy poquito El día de hoy Pero ya Ya mañana probo el tamal rojo Pero la neta Comer rojo No es tan difícil A comparación De si es cierto Del morado Pero fue buena experiencia Porque me encantó Todo lo que comí hoy Recuerden darle like al video Y comentar Qué otro color Deberíamos de probar Recuerden que tenemos Redes sociales Y nos vemos La próxima semana Chao Bye